Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos, es un gusto que estén con nosotros en la televisión pública y en particular en este día tan marcado por todas las actividades que están ocurriendo a propósito de que se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y nosotros vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema, vamos a hablar del pasado reciente. Por eso nuestro invitado es un investigador, un historiador. Se los presentamos en este tape. Álvaro Rico Fernández es historiador, docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nació el 10 de febrero de 1953, vivió en el barrio La Comercial y durante su juventud militó en el movimiento estudiantil y en la FEU, en la juventud del Partido Socialista, así como en la sección juvenil y en el Partido Comunista del Uruguay. Es doctor en filosofía por la Universidad Lomonosov de Moscú y revalidó el título de licenciado en Humanidades y Ciencias de la Educación. Estuvo exiliado entre 1976 y 1985. Es docente de la Universidad de la República desde 1988 y fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, entre otros cargos universitarios. Ha dedicado su labor como investigadora a la historia reciente de Uruguay, conformando la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y coordinando el grupo de historiadores que investiga sobre detenidos desaparecidos. Es docente de posgrado y orientador de tesis y de proyectos de investigación en diferentes universidades y autor de decenas de libros y artículos de investigación. Álvaro Rico tiene dos hijos, dedica su tiempo libre a investigar y es un aficionado de las antigüedades que adquiere en casas de remates. En 2023 cumple 70 años y tiene la intención de jubilarse como docente de la Universidad de la República. Rico, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, con esta presentación mejor todavía. Bueno. Muchas gracias. ¿Está viniendo usted para el canal? ¿Estaba recién en una actividad precisamente en la Universidad de la República por los 50 años del golpe de Estado? No era conmemorativa de los 50 años. En ese sentido tuvimos hace tres días atrás, el fin de semana pasado, un coloquio. Un coloquio que con los historiadores que han trabajado este tema, y no solamente historiadores, porque es un periodo histórico que atraviesa distintas disciplinas y diferentes abordajes, la literatura, el cine, la antropología. Estuvimos compartiendo dos días de reflexión con relación, sí, a los 50 años, que fueron aquellos sucesos, explicaciones, y bueno, y qué queda hoy en el presente de aquel pasado reciente. Nos vamos a ir metiendo en eso. ¿Y se puede investigar? Le pregunto porque me parece que es una duda válida. Usted es historiador, se formó en eso toda la vida entre papeles y se quiere buscando documentos. Pero este tema en particular, pasado reciente además, que usted incluso lo llevó a vivir, a sufrir en carne propia, ¿se puede investigar y dejar de lado cuestiones, digamos, de mirada personal, de ideología personal? Usted como historiador, digo. Se puede abordar la temática del pasado reciente en la medida que configure un hecho histórico que se preste, digamos, a los abordajes desde la historiografía y, como decía, desde otras disciplinas. Entonces, estamos ante un fenómeno que desde el punto de vista histórico reviste las características de un hecho traumático, de un hecho rupturista, de un hecho violento. Y en ese sentido estoy dando algunas de las caracterizaciones que pueden ameritar el estatus de hecho histórico. No todas las cuestiones que transcurren en nuestra cotidianidad alcanzan ese nivel y, por consiguiente, no son pasibles de un abordaje desde este punto de vista. Un golpe de Estado, una dictadura, un terrorismo de Estado, fenómenos de violencia política que se vinieron en el Uruguay en el periodo anterior. Sí, consecuencias que llegan hasta hoy. Sí, consecuencias que llegan hasta el presente. Claro está que, y por lo tanto, digamos, la disciplina histórica presenta, o si se quiere usted, acompañada de enfoques interdisciplinarios también para enriquecer el enfoque estrictamente historiográfico, tiene métodos, tiene precauciones, digamos, tiene ciertos rangos de objetividad como para poder efectivamente intentar una explicación que no sea parcial, una explicación que no sea subjetiva y menos partidaria en ese sentido. Indudablemente que las biografías de los historiadores, esto ha pasado con los grandes historiadores que serían insospechados de tener una visión sesgada de la historia, también tenían sus aproximaciones políticas o abiertamente sus definiciones políticas o eran humanistas o buscaban otro tipo de contribución a la humanidad y en ese sentido, perfectamente, uno puede ser objetivo o tender hacia la objetividad independientemente de las definiciones que como ciudadano, creo que era Weber que decía que un anarquista puede ser profesor de historia del derecho en la medida en que mantenga esa objetividad, esa metodología que proviene de su disciplina y que esté en la búsqueda de la verdad. ¿Cuándo ubicamos el pasado reciente? Para esta etapa última nos estamos concentrando en la dictadura, en los 50 años que se están cumpliendo en estas horas, pero el pasado reciente, lo ubicamos un poquito más para atrás, 60 y pico, cuando empezaron a operar los grupos guerrilleros, los tupamaros, arranca por ahí, ¿está bien? Está correcto la posibilidad y eso quizás sea una, digamos, iba a decir manía, pero también es una metodología de la historia. Había un gran historiador que decía rebanar la historia en pedazos, periodizar, marcar etapas, marcar épocas. La historia es también una ordenación de los acontecimientos en el tiempo y a veces el tiempo no es solamente datar un mes y un día en el que se produjo un determinado acontecimiento que merece la categorización de histórico, sino que también es datar una serie de hechos. Sí, sí, tampoco todo blanco y negro, digo. Exactamente, exactamente. Ver dentro de, digamos, una época histórica que generalmente se la define como la de los años 60. Por lo tanto, la definición de época está englobando diferentes fenómenos que no son exclusivamente políticos, militares, sino que también tienen que ver con el arte, tienen que ver con otro tipo de aproximaciones a la realidad y reflexiones de la realidad. Bueno, dentro de esa época uno puede producir también un corte y diferenciar qué caracteriza desde el punto de vista político. Ya no toda la globalidad de los acontecimientos que allí adentro se dieron, sino los caracterizados por los fenómenos políticos estatales o partidarios políticos estatales. Y intentar establecer en esa época, digamos, que es más abarcativa, periodos. Y dentro de los periodos quizás ciclos. Por ejemplo, nosotros, y voy a ponerlo solo como ejemplo, nos es muy útil o nos fue muy útil en las investigaciones históricas para la presidencia de la República sobre detenidos desaparecidos, utilizar la ordenación temporal en ciclos porque permitía ilustrar la dinámica de la represión. Una dinámica de la represión que muchas veces, frente a determinadas organizaciones, se ordenaba en diferentes momentos del tiempo, pero que establecían distintos ciclos. Un primer ciclo, una primera oleada represiva, una segunda, una tercera, etc. Fue muy útil. Cuando hablamos de pasado reciente, que cada vez es menos reciente, porque nos separan de alguna manera 50 años del golpe y quizás más años de cuándo empieza este periodo, cuando hablamos de historia reciente eso ha sido también toda una discusión dentro de la historiografía y no solamente de la nacional, con respecto a, ya lo hablamos en tu primera pregunta, el carácter de reciente. Si eso no es más un objeto del periodismo, si eso no es más un objeto de los comentaristas o de los cronistas, que del oficio del historiador. Llevo mucha discusión. Bueno, porque ustedes también se nutren hasta de material periodístico. También del periodismo, exactamente, de las crónicas, de la fotografía, del testimonio, que no necesariamente es la palabra escrita, el documento, sino que es un testimonio de testigo o de protagonista. Entonces, en el caso puntual, haciendo estas diferenciaciones y otras, uno muchas veces dice, bueno, hablamos de la época de los años 60, que marcaron mucho a nivel mundial también. Tenemos el mayo francés. Es un periodo violento, se puede decir, en Uruguay en particular. En el caso de Uruguay, hablamos de la historia reciente, marcada dentro de la década de los años 60, con sus antecedentes. En realidad, puede haber otro abordaje que decir, bueno, ¿cuándo empieza la crisis en este periodo de la década de los años 60? Y ahí hay bastante coincidencia en los historiadores y en los economistas de empezar a marcar este periodo como de crisis económica que surge o nace a mediados de los años 50. Que va teniendo todo un transcurrir, que tiene dentro de ese transcurrir determinados hitos. En 1959 es la primera vez que Uruguay establece un préstamo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Antes nos autososteníamos, digamos, acá va a haber un crédito firmado bajo esa naturaleza. Años 65, gran crisis bancaria, cierre de bancos, el famoso crack del Banco Transatlántico. Sí, con los peiranos. Con los peiranos, grandes problemas en la industria y negociados en la industria frigorífica. Denuncias de corrupción. Hay un modelo económico productivo que comenzó y transcurrió una crisis importante que era ese modelo agroexportador o de sustitución de importaciones, mejor dicho, que Uruguay se había dado en esa década. Luego hay una dimensión social popular de la crisis que se ubica más en los años 60, años 68, 69, de implantación de medidas prontas de seguridad, de militarización de los sectores de trabajadores, porque efectivamente se... Ahí la discusión también es que es primero el huevo, la gallina, ¿no? Porque estaban los grupos guerrilleros operando... La guerrilla... Muerte, secuestro, después el gobierno ahí que decide esas medidas prontas de seguridad. En realidad, inicialmente, las medidas prontas de seguridad son decretadas frente a la movilización obrera, frente a la cuestión social, al desorden laboral que se fundamentaba principalmente, y está muy relacionado, con esa crisis económico productiva que en el Uruguay se había dado y que había afectado grandemente las condiciones de vida y salariales de los trabajadores. Ahí en 68, ¿quién era? Pacheco era el presidente. Sí, entonces, eso llevó a que se implantaran medidas prontas de seguridad, llevó a que hubiesen lugares de reclusión especiales para dirigentes de los trabajadores, etcétera, etcétera. El fenómeno de la lucha armada, que sí se comenzó a dar en Uruguay, como en otros países de América Latina, al principio de los años 60, 63 son las primeras acciones, que uno no podría decir de la guerrilla, porque eran pequeños grupos que se proponían la propaganda de la lucha armada y el aprovisionamiento de armas sin constituir todavía una personalidad de una guerrilla como después puede haberse conocido con sus especificidades en el caso de Uruguay. Y su accionar, su accionar violento, se produce avanzado en los años 60 y hacia fines de los años 60. Y eso fue, de alguna manera, también determinando la movilización obrera, paros, huelgas, etcétera, más el desafío al monopolio de la violencia legítima del Estado que producía el accionar guerrillero. Un accionar guerrillero que también tuvo diferentes etapas y que en la etapa final fuertemente se militarizó y que produjo acciones que no estaban, de alguna manera, guiadas por un objetivo político, sino fundamentalmente por un objetivo militar y de muerte de personas. La implantación de medidas, ya no solo las medidas prontas de seguridad, sino el estado de guerra interna. Y ya no solo el combate policial a la protesta obrera y al movimiento y a las distintas expresiones de la lucha armada, ya no solo la policía, sino el ejército. Y entonces el ejército, por decisión, se le encomienda en el año 1971 la lucha antisubversiva en todo el territorio nacional. Se crea la Junta de Comandantes en Jefe, se crean las fuerzas conjuntas. En el 72 se aprueba el estado de guerra interno. Luego es sustituido por la Ley de Seguridad y el Orden Interno del Estado. Ahí ya con Bordabergue, presidente, estamos hablando. Ahí está. Y ahí en el 72. En el 72, claro. Fue en el 71 las elecciones. Y ahí ya estamos viendo un proceso que muchas veces no se tiene en cuenta en las discusiones más recientes en el Uruguay o en los últimos años, que es que el propio Estado de Derecho, el propio Estado de Derecho y dentro del mismo sistema democrático republicano de gobierno, desde el punto de vista del ejercicio del poder estatal, se comienza un proceso de ejercicio autoritario de ese poder. Aunque estuviese amparado en leyes... Claro, le decía, son decisiones que se toman amparados en la ley, de todas formas. ¿Gustarán o no gustarán? Pero el gobierno de la época entendió que para enfrentar la realidad que había, ese era un camino válido. No solamente el gobierno, porque no solamente el gobierno, aunque también hubo crisis y hubo renuncias, y hubo ministros que fueron interpelados y que tuvieron que abandonar, dejemos un poco el detalle ese, no solamente el gobierno, digamos, en su voluntad o decisión política, sino también la mayoría parlamentaria. Porque el Parlamento, que hoy cuidamos tanto y que bienvenido sea sus expresiones como las que se están organizando y demás, fue un factor decisivo para lo que nosotros llamamos, en cierto sentido, la parlamentarización de la violencia estatal o de la violencia institucional. El Parlamento ahí, el Senado, por lo menos, tenía los números acá, no los encuentro ahora, pero creo que era, bueno, mayoría del Partido Colorado con 15 senadores, Senado estoy pensando, 12 los blancos, 5 el Frente Amplio, los grandes números. Números. Ahí está. Lo que pasa es que también los partidos estaban divididos en función también de la situación tan convulsionada que vivía el país, porque el Partido Colorado estaba dominado por el sector de Pacheco Areco, que era el sector mayoritario, que había ejercido cuando le tocó ser presidente un estilo autoritario de gobierno, y mientras que el Partido Nacional, la mayoría, era el sector de Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereira, y el Movimiento Nacional de Rocha, que tenían una posición de no seguir por el camino de las demandas militares o de los sectores más conservadores y golpistas de los partidos tradicionales. Tenemos el ejemplo en febrero del 73 de Amílcar Vasconsello con su libro Febrero a Marco, y pregonando la Internacional de las Espadas, que estaba promoviendo un quiebre institucional. No obstante, en términos generales, todas las medidas de excepción admitidas por la Constitución, pero en definitiva de excepción, que se transformaron en permanentes, contaron con la voluntad mayoritaria, independientemente de las oposiciones, con la voluntad mayoritaria, formada por integrantes de los partidos tradicionales, porque el Frente Amplio tenía escasa representación a nivel del Senado, y siempre votó en contra de la imposición de esas medidas y su renovación, porque también tenían un plazo determinado, sobre todo las medidas prontas de seguridad que debían renovarse. El Frente Amplio votó siempre en contra. Siempre se encontraron mayorías coincidentes con la voluntad del gobierno para que estas medidas que se consideraban de excepción se aplicaran de manera permanente, porque era medida de excepción no solamente para la represión del desorden o eventualmente de un movimiento guerrillero, sino permitían intervenir los entes autónomos, permitían cambiar los directorios de los entes autónomos, y así se aplicaron. Tenía contralor de precios, establecieron el juzgamiento de los civiles por parte de la Justicia Penal Militar, aplicaron el Código Penal Militar a delitos cometidos por civiles, permitieron que se juzgaran, se instalaran los juzgados en recintos militares, se podía detener una persona por más tiempo que el que establecía la Constitución, se suspendían temporalmente los derechos individuales. Ya de 60 y pico para acá, 60 y pico hacia el 72, ¿ya se olfateaba que podría terminar esto en una dictadura militar? ¿Se hablaba de eso? ¿Se hablaba. ¿Se revisa los libros de historia? Estaba dentro de las alternativas, digamos, y por eso mismo fue una lucha todo ese periodo, una lucha para evitar que la salida fuera una salida golpista de derecha o que la salida fuera hacia una negociación y hacia encontrar una solución dentro del marco del sistema democrático de gobierno. El tema fue que a determinada altura de esa pulseada, digamos, de esa lucha entre los sectores más conservadores y un amplio espectro de fuerzas democráticas y antigolpistas, en un determinado momento hubo una especie que algunos autores llaman una especie de consenso-determinación, de finalización, de que no se podía seguir estando en esa situación de desorden. Nadie cedía, en definitiva, tampoco, de su posición. Y nadie cedía, o las alternativas que se volcaban para negociar y conceder, una de ellas era la que se había manejado de la posible renuncia de Bordaberri y la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas y conformar, según el resultado electoral, un nuevo gobierno por vetos cruzados, vetos cruzados entre los sectores políticos o imposiciones de los militares que empezaron a hacer política y también a tener capacidad de decisión. La crisis de febrero del 72, de los comunicados 4 y 7 y demás, termina en una negociación con el presidente de la República y los militares y conformando el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional supuso ya un ejercicio del poder político compartido y por eso mismo, el golpe de Estado en Uruguay no es un golpe estrictamente de características militares, como se dio en el 64 en Brasil, en el 66 en Argentina, pues también hay un contexto regional de golpes de Estado y dictaduras militares, en el 66 en Argentina, luego en el 76 de nuevo en Argentina, en el 73 en Chile, en Uruguay, en Bolivia. En el caso uruguayo es el propio presidente constitucional el que da el golpe de Estado. Ha acompañado, ha apoyado por los militares. Por consiguiente, la naturaleza distintiva, una de los rasgos distintivos de la naturaleza del golpe de Estado y de la dictadura en Uruguay va a ser este carácter híbrido, mixto, civil-militar. Ahí estamos viendo el momento donde los militares, con Gregorio Álvarez a la cabeza, ingresan al Parlamento. 7 de la mañana, 7 y 5 de la mañana del día 27 de junio del 73, una foto también que marcó. Impresionante, ¿no? Que se conoció muchos años después. Después de esa foto. Sí, ayer estaba justo repasando la historia de esa foto. La historia de la foto. Como 20 años después se conoció la foto. Que esta foto y esa hora contrasta con otras fotos y casi la misma hora que fue que a las 6 de la mañana con el cambio de turnos en las fábricas se inicia una de las mayores épicas de la sociedad uruguaya en el siglo XX que fue la ocupación, la huelga con ocupación de los lugares de trabajo en contra del golpe de Estado. Y esa huelga, convocada por la Convención Nacional de Trabajadores, se extendió por todo el territorio nacional en aquellos departamentos, sobre todo, donde había gran concentración obrera y verdaderos barrios de obreros. Y había más fábricas en el país. Era otro diagrama. Exactamente. Ese modelo del Uruguay de desarrollo por sustitución de importaciones y confiar en la industrialización como la llave de ese modelo tenía otro organigrama productivo y otro implante fabril en los distintos barrios y en los departamentos. Bueno, eso que la CNT había ido estableciendo desde 1964, desde el golpe de Estado en Brasil, que se produce sin demasiada resistencia popular, el derrocamiento del presidente Joao Gublar y su sustitución por los militares en ese momento, empezó a ser de preocupación de qué pasaba en el Uruguay si tú que me preguntabas los rumores de golpe de Estado. En el año 64 ya se manejaba la posibilidad que pudiera haber un quiebre institucional y entre otras medidas la Convención Nacional de Trabajadores dispone de esta resolución que en caso de interrupción institucional se iba a responder con una huelga general. Una huelga que duró 15 días con distintos momentos pero que fue muy difícil de sostener con el paso de la guarda. Sí, claro, era una huelga que igual fue larga, 15 días, tenía mucho de simbolismo. En un fin de mes donde los salarios ya se habían consumido, como estás viendo allí en esos galpones grandes donde era muy difícil calefaccionar, donde era muy difícil atender a los niños chicos en las familias que tanto el esposo como la esposa ocupaban en distintas fábricas, el transporte, el frío, hacía dos grados en Montevideo y estaba bajo cero en algunos departamentos del interior para estar viviendo. en esa época. Entonces, digamos, eso también fue parte o es parte muy notable de la historia reciente del Uruguay. Y hasta último minuto se trató que Bordaberri tomara otro camino. Bueno, Jorge Sapelli, el vicepresidente que termina renunciando, trató de convencerlo. Después también dice que le dijo de todo porque iba a tomar esa decisión de dar un golpe de Estado. Tenemos el momento a ver en el Parlamento 26 días como hoy exactamente ya sobre las 11 y poco de la noche hablaron 16 senadores había esa noche en ese Parlamento y el primero en hablar fue Wilson Ferreira Dunate. Tenía que hablar Carlos Julio Pereira le pide la palabra Wilson Ferreira y este es el momento de uno de los mensajes que da el líder de Los Blancos. me preguntarán que yo antes de retirarme de sala arroje a los otros de los autores de esta de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será no tenga la más mínima duda el vengador de la muerte. ¡Viva el Partido Nacional! La piel de gallina Hoy viéndolo a la distancia ¿verdad? Fueron buenos discursos políticos los que se dieron esa noche que era dramática la situación que se estaba viviendo ¿no? Pero viéndolo hoy exactamente Sí, ¿no? Emociona Vuelve uno y si uno ve la peripecia de un líder como Ferreira Duarte fue el candidato individualmente más votado en las elecciones de 1971 Bueno, los colorados ganaron en el 71 por 13.000 votos más o menos Exacto Fue una elección muy reñida Muy reñida porque también estuvo todo aquello del reeleccionismo y la colección de votos de los sectores reeleccionistas y la candidatura de Bordaberri ese es otro tema pero había sido el candidato individualmente más votado y era un líder de fuste como esos que ya no tenemos en nuestra historia presente Tuvo que salir a escondidas tuvo que refugiarse en un velero en el puerto de Buseo Habló allí y se fue del Parlamento y se fue del Parlamento lo tuvieron que sacar su hijo y en custodia para no ser detenido se va a Buenos Aires corre riesgo de vida porque mataron a los parlamentarios ¿no? a Gutiérrez Ruiz y a tiempo después y a Selmar Miguelini y termina exiliado en Londres entonces bueno era una dictadura que no se detenía ante nadie no solamente ante la guerrilla le hago nos quedan dos minutos nada más Rico pasó volando la media hora pero le hago dos o tres preguntas cortas y a ver si podemos tener una respuesta breve también le parece que faltó autocrítica mirándolo hoy también ¿no? a veces con el diario del lunes es más fácil pero muchos protagonistas de ayer están hoy también estoy pensando que fueron presidentes como Mujica por ejemplo Sanguinetti la Calle Herrera que estaba también en ese en el Parlamento creo que era diputado diputado faltó autocrítica a todos de esos momentos que se vivieron le parece como historiador yo creo que ha faltado en el Uruguay autocrítica que sea la disputa política o que lleva también a la disputa por las interpretaciones del golpe y de la dictadura han intentado ver la dictadura como una especie de paréntesis excepcional en el caso uruguayo como que no tuviera continuidades en el presente a través de ciertas lógicas autoritarias que aún hoy vemos en democracia y como que respecto a asumir las responsabilidades de cada uno en aquel pasado del 73 cuesta mucho hay partidos políticos cuyos líderes dieron el golpe de estado o acompañaron el golpe de estado y que están discutiendo hoy la posibilidad de hacerse una autocrítica y asumir responsabilidades y el Partido Comunista también que apoyó el comunicado 4 de los militares que era apoyar el golpe de estado en ese momento que era en aquel contexto tan confuso de febrero por lo menos no una posición absolutamente clara con relación al tema de la democracia aunque estaba dentro de las discusiones también ese tema de la permanencia o no del presidente en el cargo un sí y un no ¿está de acuerdo con que se publiquen lo quiere decir este gobierno publicar todos los archivos que se tienen publicarlos para que toda la población tenga acceso sin restricciones ¿le parece bien? no los archivos hay que publicarlos hay que difundirlos hay que encontrarlos porque hay más archivos hay que generar las condiciones para su lectura porque los archivos sin índices sin ordenación para un ciudadano común es un imposible entrar y hay que establecer ciertos criterios de responsabilidad en el uso del material documental y ciertos criterios de reserva no digo secreto de reserva de confidencialidad en aquellos documentos que afectan efectivamente la intimidad de las personas o su honorabilidad Rico gracias por haber venido hoy a la televisión pública ha sido un gusto muchas gracias gracias